Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Sandra y en el vídeo de hoy vengo con un trabajo muy amoroso. Bueno, quede claro que creo que es el segundo álbum amoroso que hago así de San Valentín, yo no soy mucho de San Valentín, yo creo que el amor hay que demostrarlo cada día, no en un día en concreto, pero bueno, aprovechando que en esta época en el scrapo se mueve mucho movimiento y muchos papeles de este tipo, pues sí que me apetecía este año, el primero que le hice a mi pareja fue hace 10 años, que fue 10 razones por las que te quiero y hoy pues le voy a hacer una extensión, que son 7 razones, igual le llamo 7 razones más, no sé, voy a ver, pero mi idea es hacerle un álbum con 7 razones más por las que le quiero, por las que llevamos tanto tiempo juntos y vuelvo a decirlo. Creo que el amor de pareja, hijos, amigos, familia o lo que sea, se tiene que demostrar día a día, pero bueno, a nadie le amarga un dulce y yo creo que es bonito que te demuestren lo que te quieren y cuando te quieren y si es con scrap mejor el día que sea. Así que nada, dicho lo dicho, si queréis ver cómo he hecho el proyecto que a mí me ha surgido así de la cabeza mezclando un montón de cosas, pues nada, seguimos con el vídeo. Bueno, antes de nada os enseño el soporte que voy a utilizar, yo quiero hacer el álbum en este soporte, estos calendarios de Ikea y bueno, mi idea es que es hacer un shaker, en esto que veis aquí, mi idea es hacer un shaker y engancharle al shaker el álbum, vale, porque bueno, como es un regalo pues me apetece que no sea un álbum, el anterior fue un álbum y hacerlo pues de esta manera diferente. Y luego de estos plastiquitos que nos sobran, este es de los Tassel de Magic Homes, que algunos seguro que lo conocéis y pues bueno, de cualquier cosa que nos sobre estos plastiquitos de adornos, pues lo que quiero es que sea la portada y hacer un también como un shaker aquí. Y bueno, pues así que tengo corazoncitos y luego también buscaré más cositas y bueno, pues esta es la idea del álbum, a ver qué es lo que sale. Así que lo primero que voy a hacer es montar el shaker en esta parte de aquí. Y bueno, pues así ha quedado. Finalmente el marquito, os voy a enseñar este ladito, nada, simplemente como se me hizo tarde, no pude terminarlo grabándolo y simplemente pues nada, meterlo por aquí y ya está. Como tiene el tamaño del marquito, pues queda perfecto. Yo lo que hice es fijar este die cut aquí, en principio lo he dejado libre, pero luego me gustó dejarlo así fijo. Entonces para ello, pues con la fuse lo marqué, para que se quedara aquí fijo. Y por el otro lado le he puesto este, porque me gusta mucho. Y bueno, la verdad es que pues así como marquito estoy pensando que igual el álbum se lo doy aparte, no sé, en vez de ponérselo aquí colgado. Y bueno, y como el álbum va de siete razones, pues la última sería que es mi favorito. Y bueno, pues así queda el marquito. Yo creo que es un regalo ya tal que así queda súper bonito, yo creo que es precioso. Así que nada, bueno, voy a seguir ahora con el álbum y os voy contando cómo lo voy haciendo. Bueno, pues para hacer la portada yo he cogido un trocito de cartón que es este y el corazoncito. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, en este caso lo he hecho lo mismo, he estampado tinta sobre el corazón y el corazón lo he estampado en el cartón. Y entonces he cortado el bordecito, ¿vale? Y ahora lo vais a ver como lo hago en un papel. Y nada, y así pues simplemente me queda justito, justito para poder hacer el marquito. Así que bueno, ahora me pongo al lío. Y ahora me pongo al lío. Y ahora me pongo al lío. Y ahora me pongo al lío. Gracias por ver el video 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 Hasta luego